Hola, en esta breve explicación les voy a mostrar cómo podemos modificar el texto en una plantilla. Para ello lo que tenemos es lo siguiente, vamos a dirigirnos con el mouse justo encima de un texto, cualquiera de los que aparecen acá, y hacemos doble clic. Esa es la forma en la que podemos habilitar la edición en el texto, doble clic con el mouse encima, y ahí pues ingresamos el texto que deseamos. Por ejemplo, acá quiero hablar, por ejemplo, de apps para cálculos y medidas. Por ejemplo, tal vez quiero hablar de esa PL, por ejemplo. Clica afuera y garantiza que esto se cambie. Si usted quiere, por ejemplo, modificar el estilo de letra, se vale igual, puede presionarla encima, y aquí aparecen, donde estoy señalando, tal vez no se observa mucho, voy a hacerlo un poquito más grande. Bueno, no me está ayudando el zoom, la verdad. Ok, justo donde estoy señalando, pues aparecen distintas opciones. Por ejemplo, acá donde aparece lo que dice color, yo puedo cambiar el color a la letra. Tal vez me gusta, pues, que se vea en moradito, ok, o en algún otro tono violeta, o puede ser que la deje así como está, no hay problema. Si quiero hacer la letra más grande, igual, clic en el texto primero, y acá modifico el tamaño. Ok, por ejemplo, quiero que se vea en 55, entonces, genial, ella se hace más grande. Si por alguna razón, quiero deshacer alguna acción, aquí donde aparece la flechita, donde estoy señalando con el mouse, ahí, pues, aparece la opción para volver atrás. Entonces, marco nuevamente, y ya aparece, pues, como estaba originalmente. De hecho, lo puedo dejar así en blanco. De igual forma, pues, puedo eliminar el texto, tal vez no quiero, por ejemplo, este texto que dice Lorem Ipsum, entonces, lo que hago es que presiono ahí, y, nótese que, al presionarlo, basta con que yo haga lo siguiente. Ok, para eliminarlo, lo que hago es que con el teclado, bueno, o con el mouse, le hago clic derecho a la figura como tal. Ojo, tengo que tener mucho cuidado, porque si le doy clic a todo, puedo eliminarlo, ¿verdad? Entonces, lo que hago es que solamente marco esto, pues, encima, y le puedo decir clic derecho a eliminar, o bien, aquí donde dice eliminar. Eso garantiza que sólo el texto, pues, se va a eliminar. Entonces, marco ahí, y se elimina. De igual manera, por ejemplo, si quisiera agregar otro tipo de texto, lo puedo hacer. Ok, aquí donde dice texto, puedo jalar otro tipo de texto que yo deseara. Ok, entonces, presiono en texto, y acá, basta con que busque alguno. Por ejemplo, tal vez me interesa este que dice, este escribe un título increíble. Yo lo que hago es doble clic, y él se va a agregar. Ok, esa es una forma de trabajarlo. Como les decía, pueden cambiarle el color, editarlo, modificarlo. Si no les gustó, le hacen nada más para atrás, o eliminar, cualquiera de esas dos opciones. Y listo. Esa es la forma, pues, en la que podemos modificar el texto. De igual manera, el texto puede ser animado. Por ejemplo, le doy clic encima, y acá aparecen dos opciones. Por ejemplo, una opción para que yo tenga alguna interacción, y una opción para que sea animado. Ok. En los próximos videos les voy a explicar cómo podemos animar texto. Y también esto nos sirve para animar las imágenes. Cualquier consulta o comentario me lo pueden decir. Muchas gracias. Gracias.